Bueno, aquí viene alguien. Sí, sí, aquí está cayendo uno y la va a contratar, la estoy viendo. Pues si le te la contrato no vayas. Lampiro, coche, me voy. Voy hacia vosotros, ¿eh? He contratado y me he ido. Yo creo que siquiera puedo contratar. Pero está nuevamente en la torre derecha de escaleras. Me ha atropellado con el coche. ¿Quién? Yo. Joder, eh. Lo siento, ¿vale? Que torperes. Volverá a pasar. A ver, he contratado, ¿dónde estás? Aquí arriba. Sí, sí, está nuevamente ahí en las escaleras. Ya, ya, ya. Putonca. Creo que hay otro que tú no sé si has cogido, que es el de tierra, que es tirar piedras, pedruscos. Ah, no, no le he cogido, sí. Sí, sí que lo he cogido yo, mira, es este. Que creas aquí escudos de tierra. ¿Cuántos es esto, güey? Sí. Dominio del fuego. Voy a coger yo ahora. ¿Venís para acá o voy haciendo vosotros? Sí, sí. Yo estoy cogiendo algún arma y tal. Poniéndome un poco a tope también. ¿Sabes un asunto de cobre esto del comportamiento? Sí. Pero hemos hecho nuestra propia fe. O sea que... Está muy tarde, ¿verdad? Sí. Está muy tarde, pues. Bueno. Pero bueno, qué mierda de arma es esta. Mira que queda una prima por aquí. Mi chispibú se ha cargado. Estoy llegando, Roseras, te recojo. Le atropello, le atropello, le atropello. Le atropello. Vale. Me ha traído a los tres. Bueno, con más carroseras, oye. Tiene que ponerse en los violentos porque... Porque si no, no lo voy a ver. Y aquí hay un búnker. Que tengo que entrar en el búnker. Este con dos cojones, ¿sabes el búnker? Al tercer círculo. ¿Dónde está, Antonio? ¿Quién? Tú. Yo por aquí todavía, que he estado matando a gente. Antonio, estas dos cosas. Yo sé que se abre en el tercer círculo. Sí. Y me va a dar tiempo a estar aquí para el tercer círculo. Y nos abren todos siempre, ¿eh? Estoy de camino. Me he contratado, nos marca a los enemigos. Y las... A ver, recójame, comédate. Hasta que ahora siendo tantos, ¿no? Entramos en un coche de estos, ¿eh? Claro. Es una monoborobre, ¿no? Hay que llamar un Uber especial. Alguien es nuestra canción. ¿Qué esperamos aquí? ¿Qué esperar aquí es morir? Este sí que se va a morir. Gente mala abarca aún. Hay gente mala por allí y delante. ¿También marca pollos? Ah, no, no. Esos no son pollos. No, no, no. No, no. Pero pues mola lo del juego, ¿eh? Venía más de uno, ¿eh? Sí, pues solo es la marca uno, ¿eh? Se acerca ese no estaba ese. Y ha caído directamente, no sé qué. Sí, ese venía solo. Claro, ese sería una vida desconsolada. A ver, es que somos seis. Además, también. Al que venga le cae la ley. En el cubano que también marca los pollos, ¿eh? Sí. No os asustéis por... Por una gallina, ¿no? ¿Cuánto cojones se quiere abrir esto? Si es que me falta un búnker, la C. Y hay que intentar irme. A través de lo que se van al tercer Círculo de Sudonores. En este, ¿no? Este sería el segundo. Ahora, en el siguiente, el tercero. ¿No estás detrás de una puerta? No. No me llego, no tengo ese aquí en el todavía. Ya que tengo una puerta aquí. Es que habéis puesto eso, que es un cantazo. Y hay un seto aquí, que podríamos estar agachaditos ahí como perros. Bueno, vamos al seto. No, no, ahora ya que has construido eso... Pues deja, ¿eh? Si estamos fuera... Lo que pasa es que somos seis. Es gente mala. Es la torre, en la torre de Modera. En la torre de Modera está. Nelly, en este daño de caída. Deja. No, es al otro. No, es arriba. Hay que se levantar. ¡Vamos a la carrera! Quedan más, quedan más. ¿Dónde? Bueno, quedará uno, porque ya hemos matado a dos. Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. A ver, reunión, que va a venir aquí la de curar. Y no necesito curar. Yo sí. Me voy a algún tiempo. A ver si se ha venido una puta vez. La de ríosotas también cura. Se ha tirado salpicón. Salpicón era. Perfecto. En este momento la... La de Antonio no lo ha curado. No, la mía no cura. Pero te suelta el zumito, ¿no? Sí, la mía suelta el zumito. ¿Necesitas el zumito? No, no, no. Luego si estás lleno de... La de elzón no te compago. Si no pagas, no... Ya empiezas. Ahora, bien, por fin. De una puta bebé. Las alas las han quitado, ¿no? Las alas de Ícaro. No, no. Es que hoy no he visto ninguna, ¿eh? Joder, está caliente. Oye, porque ahora... Porque ahora está de moda otras cosas, Antonio. No, para el bebé. Venga, 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 venga. Por fin. Por fin. Eso puede ser. Venga, coger oro. Una de mis espaldas. Tome algo, Rios, ¿eh? Sí, estoy pobre. Sí, pobre. Tome algo. Tome algo. Tome algo, Rios. Ay, que te pego en el Romero. Es que se está parado. Bueno, ahí ya no quiero. Acabando de lo rico. Vamos para adentro, ¿no? Sí. El coche este es que está parcado aquí también. Pues este. Venga, a montar. Montar antes que te montes los chipibugis. Venga, yo ya me he montado. ¿A montarte? Venga, tira. Me va a ir atandando. Con bicicleta. Una corona hay caída ahí. Vamos por allá. Ya se ha visto. ¿Están aquí? Sí. Bueno, pedao, pedao. Ahí está. Un mierda de eso. No veo otro. ¡Me mataron! ¡El allí, el allí! ¡Mata uno allí! Ya te voy yo, esta. ¡Aquí! ¡Va, no hay más todas! Pero joder, que es que está muy corto de vista. ¡Le he hecho ochenta, le he hecho ochenta! Venga, tiene ya, está tocado. Pero viene que se cura, viene que se cura, viene que se cura también. Claro, dile que se te cura, viene que se cura también. ¿No se los tenéis? No le veo, no le veo. Me están curando, me están curando, me están curando, me están curando. Me están curando. No le veo, el pedrón es que no le mata. Pero ¿cuánto tarda en el curar de estos tíos? Lo mismo que una persona. Son torques de cojones. Venga, pero ahora me han remojado mucho. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Venga, Antonio, venga, dale! ¿Estamos todos mismos? Sí. Pero ya que viene la tormenta, ¿eh? Vamos dentro. Hay corona por aquí, ¿eh? Todo ha sido por la puta corona. Venga, volaba a coger yo, venga. Aquí no os peleáis por ella. El aire he cogido. Madre mía, que situación más dramática. Bueno, pero hemos salido... Bueno, pero hemos salido... Lo que es llevar una estrategia. Sí, mátalo, 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 mátalo. Claro. Está aquí, está aquí. Eh, Rioseras, ¿qué te falta? Ven aquí que te doy un poco de esto. Bueno, cuidado. Yo llevo cinco muertos. Ya ves cómo ganas de supervivir. Pero nosotros vamos a imparar. ¡Recargar! Gracias. Aquí nos vamos a encontrar los del tiempo. ¿Le queréis coger o...? Sí, ya que estamos. ¿Qué ha sido eso? Sí, yo me... Luego ando a ver que yo... A mí es que me gusta hacer el del hielo. ¡Vamos! 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 No, 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 no... Podemos quedar por aquí. A ver... Estamos en altura... Estamos dentro... Pues aquí hay un mal sitio. Allí hay un. Solo porque lo sepáis, ¿eh? Que no... no se ha metido nunca en la hierba y en aumento de municiones tampoco si tampoco gastamos tantas balas bueno ahora sí que ha estado en esta llevamos 3 antonio 2 comandante y 5 roseras 10 o sea que hay un sitio que ha matado uno dos incursiones el nevis y aquí antonio cuando trabajaba en el mosa y en el mi6 y recargar que antes que te lo ha dicho comandante venga vámonos que te ha ido a corona claro para que no os peleares por ella la he cogido yo es un coche aquí y vamos adentro vamos a andar mejor que un coche si no está lejos no pues aquí hay tiros de frente y aquí habrá gente no si ya cabra como se queda ahí arriba quítale ahí domino del fuego es una caza ahora y este es de fuego de la tierra de la tierra ahí está uno de esos dos fuego tierra bueno bueno no está mal de la tierra pero no me gusta tiene que ir para las siete males de egipto y a mí ya me falta poco para el top 13 joder cómo corre esto del aire tú yo me he quedado aquí les estoy viendo están corriendo delante de tuyo así pero creo que está ahí hay tres por lo menos bueno bueno y fuera otros más me jodieron aquí hay mucha gente fuera fuera voy a intentarlo aquí está ¡Equí es una colombiana! ¡Equí es una colombiana! ¡Ay! ¡Se me han hecho el culo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha cortado! ¡Pero no te vayas, curandera! ¡Me cago la madre que me caño! ¿Dónde está la curandera? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Antonio! ¿Ves? ¿Ves? Todo está llorado. Muy bien, Antonio. Lo estás haciendo. ¡Se vienen! ¡Bien, bien! No sé quién me está remojando, pero lo ha hecho muy bien. ¡Vamos fuera! ¡Quedamos ahí solo, eh! ¡La tormenta! ¡Adentro! ¡Puta mierda! Y yo no tengo el ello, me estoy mojando. ¡Vamos, qué hostia va! Me estoy mojando, pero... ¡Ese tiene movilidad, cabrón! ¡Sí! ¡Vamos, quedandos! ¡Quedandos! ¡Una remojada cojones! ¡No salgo, eh! Porque... ¡Por correr más que yo! ¡Por correr más que yo! ¡Aquí le tengo al tío! ¡Buah, buah, 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 buah! Ya me voy a poner más salvo y ahora voy a por vosotros. Sí, sí. ¡Venta y dos! ¡Buah, vaya, vaya cagada! ¡Yo no llego, yo no llego! ¡Yo no llego! ¡Yo no llego! A ver esta si me... ¡Espérate! ¡No llego! ¡No llego! ¡El chica ha llegado! ¡La curandera! ¡La curandera ha metido dos ruetes! ¡Me voy a quedar muy mal! ¡Buah! ¡Buah! ¡La curandera ha gustado! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, comandante! ¡No llego, no llego! ¡Ven, dame, 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 dame! ¡Uy! ¡Saltítame! ¡Tomas! ¡No lo tengo para replicar! ¡A ver! ¡Mira, he salido, he salido, he salido, he salido! ¡Queda uno, he salido, he salido! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Pero matarle! ¡No, dejadme de curar a mí! ¡Lo primero es matar a ti! ¡No! ¡Si no es curarte a ti, eh! ¡El saber dónde está! ¡Y a por él! ¡Madre mía! ¡Que se estará curando él también porque venía remojado, eh! ¡Madre mía! ¡Qué situación! Bueno, pero... ¡Hemos perdido un típico, eh! ¡O no, o dos, o dos! ¡No, hemos perdido todos! ¡Tres! ¡Los tres! ¡Los tres hemos perdido! ¡No me fallo, Antonio! ¡La situación ha sido calamitosa! ¡Pero se nos queda un tío! ¡Y no le matamos entre tres! ¡Vale, conmigo, conmigo! ¡Lo tengo conmigo! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muerto, por favor! ¡Matarle ya! ¡Matarle ya! ¡Por favor! No he gritado porque luego me riñé y luego sale ahí... como ayer. Es que he arrancado el cable del micro y todo. Bueno, bueno, bueno. Que esta vez sí que me han dado la de superviviente. Vamos a abrir la sala para coger el aire. Eh, a mí no. A mí no me han dado la de superviviente. Y magistral, por fin. Y magistral, claro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y mira lo que me han dado. Lo que os he dicho. Ah, sí, sí. Sí que me han dado. Sí que me han dado lo de... Superviviente. 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 Bueno, ¿qué os he dicho? El truco. El gana la partida. 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 El gana la partida.